¡Suscríbete al canal! A Montevideo y ahora la situación en Aeroparque ya empezó a fluir, digamos. ¿Qué nos avisaron? Nos avisaron que van a haber demoras y sobre todo esas demoras van a estar relacionadas con aquellos pasajeros que tenían vuelos entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Y mira lo que genera entonces. Esta es la imagen de Aeroparque, filas de personas tratando de hacer, por supuesto, el check-in, de despachar su equipaje. Hay personas que algunos están con vuelos demorados, otros están en horario, pero Aeroparque ya empieza a retomar la normalidad. ¿Qué nos dijeron? Que tanto el despegue de los siguientes vuelos está previsto que continúe. Esto para las personas que probablemente están viajando y quieren saber qué está sucediendo en Aeroparque. Bueno, Aeroparque está en condiciones de que los vuelos despeguen. Eso, por supuesto, puede cambiar en función de cómo continúen las condiciones meteorológicas. Pero en este momento este caudal de pasajeros que se está presentando se está dando por aquellos pasajeros que estuvieron detenidos y que no pudieron salir a horario de sus vuelos de entre las 6 y las 8 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana nos dicen que esta situación se va a mejorar, Hugo. Bueno, esperamos con expectativa. La gente por lo menos tiene la información y ahora están retomando la actividad, lo más normal dentro de estas condiciones del tiempo. Muchas gracias, Lina. Gracias a vos, Hugo. Hasta luego. Hasta luego.